Dejen ustedes del lado el dicho de que hay que ser puerco pero no trompudo. Para pasar hay que ser vendido pero no fingido. ¿A qué me refiero? Pues sí, al senador del Partido Movimiento Ciudadano, a Daniel Barrera, que hizo un montaje para no presentarse en el Senado. ¿Y por qué le garantizo que hizo un montaje? Simplemente hay que leer esta perla que publicó en su Facebook, donde dice que a él le educaron para poner por encima de todo a la familia, incluso por encima de la patria, incluso por encima del juramento que hizo como senador de la República. Sí, vamos a recordar el momento, es más, vamos a escuchar el momento en el que Daniel Barrera, toma protesta como senador, hace un juramento, un juramento a la patria. Y vean a detalle, ese es él, ese es el senador de Movimiento Ciudadano, del partido que nos dijo, que iban a mostrarnos lo que es lo nuevo para dejar atrás lo viejo. Y si consideramos esa imagen, sabemos que lo nuevo es pasarse por el arco del triunfo, la constitución, los principios, los juramentos, el cargo popular. Porque, ay, sí, miren, vamos a volverlo a leer, porque su papacito, su papacito que es un adulto, está primero, porque su papacito, que está siendo investigado de Dios, ¿sabe qué? Porque ni siquiera lo han aclarado, era primero, pero primero sobre todo era esconderse de la responsabilidad para la que se le paga, para la que fue ni siquiera contratado por todos los mexicanos. No, no, votado, para la que fue votado, la que aceptó y que con ese cinismo, leyendo este texto, uno se da cuenta, se burló de todos nosotros. La pregunta es si también se burló de su partido, o su partido fue cómplice de principio a fin. No tengo sino ganas de estar completamente equivocado. Ojalá que lo que yo acabo de decir en esta tribuna sea una mala información e incluso una mentira. Me daría gusto por el bien de nuestro compañero senador Daniel Barreda y por el bien de la patria. Pero si usted sabe de su paradero, si usted sabe dónde está, lo que le pedimos es que nos lo diga y que nos dé garantías de que nuestro compañero senador está bien, libre y puede acudir con libertad a la sesión del día de hoy. Entonces, la historia o el cuento del secuestro fue simplemente una estrategia, un montaje a la García Luna para hacernos creer que faltaba un senador cuando ese senador ya había pactado vía sí mismo o Dante Delgado o Movimiento Ciudadano o vía el que realmente era el titular de ese cargo. Sí, Eliseo Fernández. Sí, Eliseo Fernández, tu candidato al Senado. Y quiero pedirte que no dividamos el voto. Y recuerda que si queremos que este show de inseguridad y represión vaya acabando, este 2 de junio, voto total a Movimiento Ciudadano. Ese excontendiente a gobernador por parte del Movimiento Ciudadano a Campeche que se encuentra prófugo por delitos, evidentemente, los típicos de los políticos, es decir, pues defraudación, enriquecimiento ilícito, desvío de recursos, pero sobre todo por este que es un delito que quizás es el que quería sacudirse y por eso toda la negociación, el de homicidio. Y el día de hoy, pues ya hasta en columnas como la del Templo Mayor de Reforma, ya finalmente dicen, ay, es que el Movimiento Ciudadano siempre nos engañó y todo ese circo que se hizo en el Senado con todo y los improperios, pues, de la senadora Lili Tellez, fueron un vil circo en el que un senador o todo un partido político engañó a sus votados, a los votantes, y sabían qué? a la Constitución Política Mexicana, reformando leyes, queriendo buscar un mejor poder judicial y los senadores pasándose por el arco del triunfo, sus juramentos, su responsabilidad para lo que fueron electos. Pues mi papá tenía un tema, tenía un tema personal y yo tuve que venir a acompañarlo para tener ese pedazo. Pues no es que uno aquí lande queriendo armar así nada más de jamón con queso porque hoy me desperté con ganas de decir, maldito naranja espantoso, sino porque han sido días en los que, aparte de que los ánimos se han atizado y nos hemos cuestionado lo que significa ser oposición en este país y sobre todo lo que significa el sentido del voto, porque, claro, el sentido del voto decía, hay que darle la mayoría a Morena y aliados. Y así lo ganaron en la presidencia de la República, que ya se va a alternar este 1 de octubre, en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, y por eso no, yo al menos no me llamo sorpresa de que se esté empujando todo este paquete de iniciativas que envió el presidente López Obrador desde el 5 de febrero. Es decir, ahí está el sentido del voto. Y por el otro lado está el otro sentido del voto, de quienes dijeron que no querían seguir con el segundo piso de la transformación, sino que querían regresar a el PRI, el PAN, el PRD, o incrustarse en lo nuevo. Y desgraciadamente, ni el Frente Amplio, ni, o sea, PRD, PAN, el PRI, imagínense, les digo, yo sigo sorprendida que fueron los próceres de la patria. Ah, pero si ya vieron el sentido de las votaciones de los congresos locales, ya sabrán que todos les regalaron el paquete de reformas al presidente. Pero bueno, vamos a volver al tema de la oposición. Tanto Fuerza y Corazón por México, porque iban juntos en el Frente, tuvieron al menos a tres legisladores, a tres senadores, que decidieron pasarse por el arco del triunfo lo que firmaron cuando se volvieron candidatos por esos partidos y les dieron la espalda y se fueron a sumar a la bancada de Morena, al menos dos PRDistas de manera abierta, el panista Yunes, pues no, pero ya lo expulsaron del PAN. Y por el otro lado, los de Movimiento Ciudadano que decían, no es que queramos volver al pasado, queremos lo nuevo. Y aquí la única novedad es que la política sigue siendo un mercadeo de adhesiones, de simpatías y de conveniencias. Y el señor Barreda dijo, primero mi familia, todos sabemos que era primero el estatus legal, no sé si de su papá, el de Liceo Fernández, sabe Dios qué es lo que se negoció. Y vemos que la cobardía es la marca de esta, la 66 legislatura, al menos en lo que primero habían sido 45 senadores opositores y pues ya quedó mermada y son solamente 41. Pero a pesar de esta cobardía, de esta abyección, de esta sumisión, de esta falta de compromiso con sus votantes y con el mandato para el que tendrían que estar en el órgano legislativo, lo que vemos además es una oposición, y lo vuelvo a insistir, secuestrada, sin voluntad de aprender nada. Y cuando uno ve los mensajes, después de este golpe durísimo, pero es que es durísimo, a la oposición que no pudo estar integrada ni en su primera votación, lo que vemos es las mismas voces rancias que no ayudaron en campaña, se vuelven a salir de sus coladeras para volver a desayudar la creación de una posibilidad de oposición. ¿A qué me refiero? ¡Ay, Dios mío! Pues sí, a don Vicente Fox, que después de haber, pues, no sé si descarrilado la campaña de Xochitl Galvez, porque nunca agarró un carril, pero después de haberla perjudicado con esto de que pónganse a trabajar bola de bolsones, ¿se acuerdan ustedes que él decía que él quería su pensión, pero que bola de huevones los que recibían la pensión? Bueno, pues, del creador de Pónganse a Trabajar Huevones, ahora les regalo este video de ¡Vamos a luchar todos por la democracia! Si el asunto es que ellos ya no estén hablando, ya no luchen por perjudicar. Tenemos una verdadera traición a la patria y no es otra cosa que el ataque al poder judicial. Lo que presenciamos no es solo una lucha por el control, sin un intento brutal por desmantelar la democracia que tanto nos ha costado construir. El mundo entero nos está mirando y lo que ocurre ahora es una amenaza real a los pilares que sostienen nuestra libertad. Pero somos más los mexicanos dispuestos a defender esa democracia con valentía y determinación. No nos vamos a quedar callados mientras unos cuantos van a traicionar nuestra democracia y a la nación entera. Desde las instituciones que deberán protegerla, vamos a actuar. Esta reforma no resuelve las profundas necesidades del poder judicial que sin duda requieren de una reforma y ojalá la podamos hacer unidos todos los mexicanos. Y es que de verdad, no es que yo quiera exagerar, pues ¿en qué puede perjudicar un videíto de Fox? Uno se dice. Bueno, pues perjudican el ánimo en el que vuelven ellos a secuestrar la voz de la oposición en nuestro país. Así como la marcha, más bien, así como la protesta en el Senado hace dos días fue secuestrada por los hijos, los juniors de, y ya se probó que, por ejemplo, ahí andaba el hijo de Carolina Villano y yo creo que le regalaron las llaves del Senado y secuestraron la manifestación en contra, en contra de la reforma judicial. Ahora quieren secuestrar la resistencia. Y entonces tienes estos videos de Fox diciendo que sí, que hay que reformar, pero esa no es la reforma. Y uno dice, ¡Ah, caray! ¿Y este señor no fue presidente de la República? ¡Ah! ¿Y él por qué no reformó? ¿Él por qué no reformó al sistema judicial de México? No es como que en sus tiempos no hubiésemos tenido también a los mismos jueces corruptos de hoy y los que se prestaron, ¿verdad? Si es que dice la oposición que fueron chantajeados con los instrumentos de la ley, esos diputados que dieron el chaquetazo, bueno, esos jueces que son los de hoy, ni siquiera son los del mañana, que tuercen la ley y la usan a conveniencia de los gobiernos, don Vicente, ¿y usted qué hizo? Esto ya es peor que el ¿y usted qué haría de Enrique Peña Nieto? Este expresidente le hace como que él, ni se enteró que él tenía el poder de haber reformado ese sistema de justicia. Total, que sale él y luego no nada más sale él. Agarro, me asomo al Twitter esta mañana y me encuentro con esta joya de ¡Ah! Somos la resistencia. Claro, ¿cómo podía faltar Claudio X. González en la feria de robarnos la voz opositora? Y es más, de robarnos el término Somos Resistencia, que de hecho se robaron o le plagiaron, de verdad, no estoy fingiendo. Si hay gente aquí que sigue la política, pero pues también de pronto anda informado de lo que pasa en el TikTok, en los programas de tendencia, sabrán que en la Casa de los Famosos, pero no hablo de esta de ahorita, no. Hace dos temporadas, la primer Casa de los Famosos, temporada uno de México, que se hizo famosísima con el tal bailador Sergio Mayer, él era la resistencia, con Poncho de Nigris, por cierto, les digo, y Mayer está en morena, ellos se hicieron famosos por inventarse el término de Somos la Resistencia y los miles de votos y los cuartos, y luego eso se heredó a la Casa de los Famosos de Telemundo, donde también el Lupillo Rivera y el grupo, que era su cuarto, también se hacían llamar La Resistencia, si bien recuerdo, o más bien La Resistencia eran Los Sangrones, pero bueno, siempre los que están perdiendo. Y ahora, en la última temporada, que también ha sido viral, utilizan el término Somos la Resistencia. Y bueno, entonces Claudio González, fiel quizás a que él estuvo tantos años allá en Televisa, al cargo de la fundación, bueno, pues que ya es la resistencia. Y por resistencia vamos a tener que entender que es la oposición que va a encarar al oficialismo y que va a plantar cara ante todas estas iniciativas de ley que piensan que dañan a la democracia o no ayudan a la democracia del país. Y entonces, secuestra a la oposición porque él es la resistencia. Y lo peor del caso es que uno diría, bueno, ya, los partidos políticos van a aprender que con este señor siempre se pierde. Incluso, hubo ahí un pleitín entre Álvarez Maínez y Claudio González. Ahorita se los muestro, pero vamos a terminar este argumento. Y les digo, pues ya los partidos del PRI, del PAN, del PRD, el PRD que perdió el registro, ¿verdad? Tendrían que saber que con el señor Claudio González no vale la pena jugar. Bueno, después de que él pone este comunicado donde habla de las familias y uno solamente piensa en, sí, en el grupo de familias encabezadas por su papá y de empresas que se sentían dueñas de México, pero ahora no le gusta que otras dueñas se hagan dueñas de México y no nos queda claro. Me imagino que le quiere mandar un indirecto a la familia del presidente López Obrador porque ya dijeron que su hijo va a estar en la Secretaría General de Morena, pero bueno, habla de lo que siempre se le ha acusado justamente a una élite empresarial que de alguna manera pues eran los poderes fácticos tomando decisiones sobre nuestro país y que desde el 2018 hubo una millonada de votos diciendo queremos un país donde primero los pobres. Ese era el mensaje, es decir, quitarle las manos a los pocos de las decisiones de los muchos y él sale con la puntada de este mensaje que sí hay que leer detenidamente. Ayer quedó claro que un clan de familia se ha apoderado de la política de nuestro país. Es que a él le gustaba ser el que estuviera apoderado y bienvenidos a la resistencia. En el pueblo de México sabemos centrarle a todo, vamos a renovar a nuestro querido México, renovar o regresar al estatus quo, uno ya no entiende. Vamos a construir una nueva alternativa. Pero, ¿en qué momento ese señor es una alternativa? A él ya le dijeron que él no era la alternativa, pero ahí está Jinko y uno diría, bueno, los partidos que son los que son dueños de los cascarones que pueden contender y poner candidatos y hacer las cosas, pues ya aprendieron, ¿no? Que esta alianza fue una prostitución tan brutal que lo que hicieron fue poner a gente corrupta que luego se vendió porque efectivamente son corruptos y ellos pusieron a los yunes y pusieron al salsero este o al chano, ya ni me acuerdo cómo se llama el chapulín del PRD, el hombre que dijo que él nunca iba a ser chapulín, la de Michoacán, ellos los pusieron, a ellos los traicionaron porque ellos ponen corruptos, lo mismo que le pasó a MC por poner al tal Barreda que como opción al corrupto que querían imponer primero que era Eliseo Fernández, bueno, pues acabaron teniendo estos brincos chapulines y tienen las colas muy largas, ¿no? Bueno, los cascarones deberían de decir, no, oiga, ya don Claudio usted ya nos hizo suficiente daño, ¿no? Ah, no, miren por favor la joya que me topé también hoy en la mañana de el promocional que usa Jorge Romero el candidato a sustituir a Marquito Cortés en el PAN, el que parece que tiene la ventaja y, sí, retoma el término de don Claudio González, sí, sí, para que no parezca que yo te mando y tú te vas, miren qué chulada. Nos toca resistir ante los embates de la mayoría, nos toca juntas, juntos, trazar la ruta para recuperar lo que hemos perdido en estos años y reconstruir lo que Morena ha destruido. Por los que fueron, por los que somos, por los que serán, somos resistencia, somos acción nacional. Y pues sí, esta palabra ya hasta me parece la de un disco rayado, pues es que no entienden que no entienden y siguen sin entender. Entonces, el sepuestro de la oposición, una oposición que postula a colas largas y a las colas largas las pisan y las llevan para el otro lado y la verdadera tragedia que se llama México, que se llaman los votantes, porque en el fondo lo que es importante es, tenemos Ayunes que dice que tomó la decisión más difícil de toda su vida y que, pero bueno, que así es como decidió. Y luego tenemos al tal Daniel Barreda que dice, pues tomé la decisión a favor de mi familia, es decir, México por el arco del triunfo. Y la pregunta aquí es y nosotros los ciudadanos o los votantes de estos personajes ¿pueden hacer algo al respecto? No, no pueden hacer algo al respecto porque son personas autónomas y como vemos, pues no se sienten obligadas por un mandato popular. Ese es el primer, esa debería de ser la primera preocupación en la democracia de nuestro país. Evidentemente hay que trabajar en la reforma judicial, ver que en las leyes secundarias se mejoren todas las cosas, pero ¿cómo va a poder mejorar? ¿Cómo va a poder el legislativo llegar a mejores resultados, a diálogo, si el diálogo está secuestrado por intereses intestinos o si el diálogo ni siquiera está respondiendo al interés de las personas, sino a intereses individuales, a negociaciones cupulares y pues ya que andamos metidos en el tema del poder judicial, pues también tendríamos que estar metidos en el tema del poder legislativo. ¿Cómo hacer que ese poder realmente le responda a sus votantes? de las leyes? De las leyes.